Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar sobre Axie Infinity pero antes de nada deciros que os unáis al grupo de Discord donde vais a enteraros de todo tipo de noticias vais a conseguir becas, etc, etc, vais a ver información útil que no conocéis y más cositas Vamos a hacer un vídeo, yo creo que un poquito largo, bueno, no tan largo pero sí bastante extenso en cuanto a información y como veis tenemos aquí un mensaje de Gihoth, ¿vale? que dice que están presionando mucho en el DEX y las batallas V2, ¿de acuerdo? y en la temporada 19 también, obviamente esto lo que me hace entender es que le están metiendo más cañita al DEX y a las batallas V2 el DEX realmente yo creo que ya está terminado, sinceramente, por información que muestra en otros vídeos y demás y las batallas V2 no, obviamente, es lo que están retocando y la temporada 19 100% la tienen ya acabada porque claro, han dicho esto, ¿vale? y como que luego ha dicho esto en plan, hostia, bueno, y la temporada 19 también que en verdad ya la tienen acabada porque es lo que van a lanzar primero lanzarán la temporada 19 y luego ya después sacarán el DEX y las batallas V2 a menos que suelten ambas cosas a la vez que eso, pues, decidme si vosotros lo pensáis o no también dicen que no hay running wallet, ¿vale? para lo que viene siendo móvil todavía así que la gente que, bueno, que se descarga la versión esta y demás que sepa que le van a robar la cuenta, ¿vale? básicamente y bueno, chicos, respecto al precio del SLP ha habido una corrección en todas las criptomonedas y el SLP, pues, no ha sido menos he de decir que estoy bastante contento con el SLP dentro de lo que cabe porque se estaba manteniendo en 7, 6, 8, 6 algo ahora está en 6, 5, ¿vale? pero es que lo normal es eso realmente es que vaya bajando hasta que vengan esos cambios pegó ese subidón, por así decirlo que llegó hasta 10 centavos vamos a verlo aquí, para que lo veáis llegó hasta... y bueno, no se ve aquí el tope vale, no se ve el tope pero bueno, aquí llegó a 10 duraría poquito, no duraría una hora entera ¿vale? pero llegó a los 10 céntimos y bueno... o mira, aquí sería bueno, no lo sé ahora mismo pero bueno, que llegó a los 10 céntimos, chicos cuando estuvo la noticia que eso fue lo positivo que de hecho creo que fue aquí y luego aquí bajó y se recuperó con el subidón de Bitcoin y demás y ahora pues está cayendo otra vez lo dicho solo por la noticia ya pegó el subidón y era un buen precio sinceramente ahora cuando saquen todo este mes porque recordadlo que lo van a sacar este mes en teoría algo tiene que pasar para que lo saquen el mes siguiente pero en teoría 100% sale todo este mes cuando salga todo pues va a entrar mucha más gente porque se cargan mucha fricción y en teoría el SLP puede pegar un subidón ¿un subidón masivo? puede haber un subidón masivo si hay vídeos que le den promoción al proyecto de normal la gente que estaba esperando entrar pues consigue entrar etc etc puede haber una mini burbuja y que llegue a los 30-20 céntimos ¿vale? como ya hemos comentado y como ya ha pasado anteriormente pero ya sabemos chicos que el precio normal que tiene que tener el SLP pues serían de 10 a 15 centavos ¿vale? vamos a ir ahora con lo que viene siendo los precios de los Axis como vemos este ya no dejaría comprarlo vale todavía no vamos a buscar aquí este este tampoco había uno por aquí que sí que dejaba comprarlo a 0-3 bueno vamos a buscar uno de 0-3-1 va vale 0-3-1 si que deja actualmente los Axis están a 123 os podéis hacer un equipito por menos de 500 pavos bastante bastante decente digamos ojo este es un este es un buen Axis por ejemplo ah no no porque tiene que lástima si tuviera solo una de las dos sería un muy buen Axis a ese precio pero bueno oye estáis viendo aquí un poquito el precio el que esté dudando si entrar o no yo sinceramente mis becas están paradas vamos a dar muchas becas pero están paradas porque quiero ver qué cambios hay en el siguiente parche vale cuál será el nuevo meta y en base a eso pues comprar unos Axis u otros y bueno y hacerme acabarme unas unas granjas de cría infinita que también me hace falta pero bueno aquí vamos a estar informando chicos estaros atentos al telegram al canal con la campanita activa suscribiros chicos súper importante y uniros al grupo de discord y cuando volvamos a estar dando becas a muerte que hubo me acuerdo una semana que dimos como 6 o 7 becas entre managers y yo dimos ahí unas 6 o 7 y ahora pues está esto un poquito más parado porque estamos un poco expectantes todos de lo que vaya a pasar así que bueno chicos gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chau